Hola clan poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de productos terminados lo tengo ya ordenado por supermercados os voy grabando cosas diferentes que vamos probando para que no sea lo de siempre, alguna vez se me puede colar alguna cosa pero normalmente tengo buena memoria empezamos con Lidl que es lo que hay más esto eran unas pipas gigantes de sal tostadas que la verdad me encantan a mi las pipas de girasol estas me han gustado mucho me gustan más estas que las que tienen agua sal que esas no son tan saladas y no son tan gustosas continuando con el tema pipas este pan de pipas que venía en dos paquetes os enseño uno, el otro todavía lo tenemos para comer que pone nueva receta, la verdad estaba muy bueno para aperitivo, para el desayuno, para acompañar cualquier plato va muy bien también han vuelto las digestive chocolate, estas de sundae son marca de ellas, marca blanca pero son tipo de estas galletas con fibra pero estas llevan chocolate y están buenísimas y continuando con el tema de chocolate estos son huevos de pascua pero bueno los compras antes de pascua y no llegan a pascua no se cuando veréis este vídeo porque a veces se me acumulan los productos terminados pero bueno que sepáis que son los huevos estos de chocolate después los tallarines al wok que también estaban muy buenos estos los pillé un día que estaban al 30% no se ya si os lo he grabado alguna vez o en algún vídeo de compras pero están muy bien porque llevan dos reacciones así que si sois dos en casa o dos que les gusten pues ya sabéis y después por fin probé estas escalopas de Bemondo escalopas vegetarianas y estaban buenísimas de verdad que si no lo sabes parece que estés comiendo pollo yo se lo dejé probar a mi papá que él no es vegetariano y me dijo dan el pego dice parece que sea pollo de este empanado también ya hemos probado estos cornflakes estos cereales que no somos de comer cereales pero a mi hermana le dio por los cereales y ahora nos hemos viciado todos y es una caja grande de 500 gramos y la verdad está muy bien y se pueden comer así secos como si comieran las palomitas o patatas fritas y están igual de buenos también hemos probado esta salsa cuando trajeron las cosas italianas que es una salsa de tomate con albahaca el bote es grande es de 700 gramos y la verdad pues dura mucho tanto lo puedes usar para hacer sofritos como para la pasta lo que sea también que quedaba esta sangría Don Simón que la bajaron a 30% porque claro ya no es verano y así pero bueno un fin de semana para tomar el vermut el aperitivo como lo llaméis va muy bien también hemos probado esta bebida isotónica que estaba de en los cupones de descuento de la app de Lidl Plus me salieron varias veces una vez en un cupón y la otra vez en unos cupones de ellos y me está gustando mucho y la verdad como yo estoy con la bicicleta hago gimnasia, baile y eso me va muy bien cuando haces deporte para recuperarte después de la clase genial y por último de Lidl estos pimientos de piquillo con ajo estos los he comprado ya varias veces y siempre repito son en tiras y van muy bien para ensaladas o cualquier plato no os he enseñado compra porque lo he visto aquí en mi ciudad en Santa Coloma de Gramanet no sé si están los sitios se llama Eurocity y tienen cosas a un euro y medio y a veces cosas a un euro como estas mini campurrianas que estaban a un euro que estaban buenísimas son unas galletitas así secas muy apetitosas después también este colgate que es una pasta de dientes esta Max White es de estas que que son de estas que son negras que después te blanquean los dientes que llevan carbón activo están muy bien y también estas galletas de vainilla después este aceite que se llama gotas d'art gotas de arte que era un aceite de oliva virgen extra que lo compró mi hermana en una excursión que hizo con unos amigos y dijo que es lo más común aquí en el pueblo que es lo que más gusta y dijo aquí somos de aceite y compró este aceite después en Primaprix que ya os he explicado que es un supermercado de estos outlet que a veces si te os he hecho algún vídeo de compra compramos esta San David pero es Radler es una como un tinto de verano pero lleva más limón que vino y la verdad estaba muy muy bueno después de Ive Rocher o Ive Rocher como lo llaméis este jabón de manos o gel bueno es gel de baño pero yo lo uso también de jabón jabón de manos no jamón estoy bien yo de granada con berries con frambuesas creo que es o bueno frutos rojos y olía muy bien y estupendo ahora somos unos adictos al jabón desde que vino el COVID así que siempre con las manos limpias y acabamos con Hacendado con Mercadona y mis papis probaron estas almejas blancas del norte al natural les gustaron mucho porque los berberechos han subido de precio y a cambio pues ahora comen almejas estas aceitunas con hueso de sabor anchoa también estaba muy bien para la ensalada y otro tipo de galletas así barquillos de chocolate de Hacendado como las que os he enseñado antes de de vainilla de Eurocity pues estas son de Mercadona y son del mismo estilo son del tipo estas como las de Artiach o Artiach no sé como la llamáis pues eso y son de marca blanca de Hacendado son muy buenas estas las hace la Casa Gullón que es una casa de galletas muy conocida así que la calidad está bueno y esto es todo lo que os quería enseñar hoy de productos terminados si me notáis la voz un poco rara es que estoy con la nariz un poco tapada porque me he despertado hace poco nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita